El Centro de Economía Política Argentina Todos los días tenemos esa suerte que en una disciplina tan complicada como es la economía O como decía Jauretche, no es tan complicada sino que te la hacen complicada para que no entiendas Tenemos compañeros desde lugares que no son los lugares ortodoxos Y le digo ortodoxo quizás estoy siendo un poco generoso cuando digo que de la ortodoxia de la escuela de Chicago Ah bueno, estamos hablando con Hermann Lecher, un economista, me voy a permitir, me voy a ver el lujo de calificarlo de nacional y popular Hola Hernán, ¿cómo estás? Susana Nasuti, Adriana Duarte, saludos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la presentación ¿Viste? Por eso te dije, Adriana ¿Quién? Porque sabía que Adriana te iba a presentar con todas las luces Es un muy querido... Yo agregaría, yo agregaría, que economista que se entiende y para las chicas, oyenta, buen mozo también Yo lo agrego Buenas tardes, ya sacamos... Mirá, mirá si yo le digo buena moza a una explota... Ay, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón Bueno, Hernán, te llamamos por... Obviamente te estamos llamando por el tema que es candente que estuvo toda la semana Que tiene que ver con la inflación, así que queremos que nuestros ilustres a nuestros oyentes Sobre las causas de esto, de este fenómeno, cómo se puede contrarrestar, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, es amplio, pero si tratamos de explicarlo escuetamente La inflación es... No sé si quiere decir... No, igual se puede explicar... A ver, la inflación es un fenómeno que tiene multicausal, solemos decir Porque básicamente tiene distintas dimensiones, distintas causas Hay relativo consenso sobre eso, digo relativo porque salvo los liberales el resto más o menos dice lo mismo Y después en todo caso, entre todos nosotros, digamos A veces uno considera que determinado fenómeno o determinada circunstancia pesa más o menos que otra Los liberales creen que solo la emisión monetaria, con una fórmula bastante sencilla Que dice que la velocidad del dinero por la cantidad del dinero es igual a precio por cantidad No me quiero poner muy técnico, pero está bueno que de vez en cuando se pueda entender qué quieren decir los liberales Esa formulita que presume que la velocidad del dinero siempre se mantiene estable Implica que si las cantidades no cambian y vos emitís más, solo puede haber un aumento de precio Esa es la explicación monetarista sobre la que se sustenta todo el análisis de los liberales respecto de la emisión Obviamente la realidad es muchísimo más compleja Esa circunstancia o esa explicación puede darse, sí, puede darse en determinadas condiciones Por ejemplo, que vos no puedas producir más, justamente porque en esa misma fórmula tendría que pasar que las cantidades no aumenten En conclusión, lo que suele ocurrir es que esa es una situación eventualmente más que en el caso de la Argentina Y ahora sí, para responder la pregunta, en este momento y en estas circunstancias no se da al menos de manera completa Lo cierto es que has tenido una emisión significativa como todos los países la han tenido en el transcurso del 2020 En el transcurso del 2021, cuando lo ves en términos reales, es decir, cuando yo le quito el efecto de la inflación Estoy tratando de ver si puedo comprar lo mismo o más o menos, digamos, con la cantidad de dinero a eso me refiero Bueno, te das cuenta que no hubo variaciones, que básicamente están los mismos valores Con lo cual es bastante difícil de explicar esa dilación directa entre emisión y, digamos, inflación Lo que sí mete la cola hoy en la Argentina es básicamente dos cuestiones Primero, un escenario internacional de aumento de precios ¿Esto cómo influye? Y fíjense los panaderos, que también reclaman que tienen un problema con la bolsa de harina Y entonces vamos a ver al molinero y el molinero dice, bueno, pero yo compro el trigo muy caro Y entonces vamos a ver al que produce trigo y el loco del trigo te dice, bueno, pero ¿sabes qué? Si yo lo puedo vender a la cotización de la bolsa de Chicago a cualquier lugar del mundo, acá en la Argentina ¿Por qué haría algo distinto? Lo voy a vender a ese precio Conclusión, si sube en Chicago, el pan cuesta más caro Esta sería la explicación sencilla de un escenario de lo que llamamos inflación importada o inflación internacional Todos los commodities, e incluso lo que no es commodity, hoy están volando Ha aumentado 50% en dólares, depende de lo que sea, pero más o menos La amplia mayoría de los productos han aumentado esos valores Con lo cual, aplicando el tipo de cambio, está haciendo 100% Conclusión, eso tiene efecto Y la otra cuestión es la estructura oligopólica de nuestro país Los oligopolios, hay otros países que tienen oligopolios, sí Tienen más regulaciones, sí ¿Por qué los oligopolios en la Argentina acá tienen tanto peso? Bueno, porque en general el resto de las dimensiones de la inflación tienen mucho peso Y entonces le da margen a los oligopolios para cometer arbitrariedades No es que son, que remarcan porque sí, al eterno, ni ya, no Porque además no es solo la remarcación en el lagón final, es decir, cómo nos afecta a nosotros Sino que también le remarcan a la PYME de Jamarín, por ejemplo, ¿no? Me canso de escuchar eso De, por ejemplo, no sé, la afinda, ¿no? Pues monopolio en la Argentina, fue un remarcar, listo Entonces afecta no solo a nosotros, sino a la PYME Y esto se lo da el poder de fuego que tiene su estructura tan grande Estas dos cuestiones, agreguémosle si se tiene en alguna medida la cuestión monetaria Así los liberales no se nos enojan Es lo que está sucediendo hoy en la Argentina en materia inflacionaria Es un escenario realmente muy complejo Además, en nuestro país, uno de los grandes problemas relacionados con eso es La escasez de dólares Porque tiene, prácticamente, una cosa que se llama estructura productiva desequilibrada Cuando crece, demanda más dólares que los que lo ingresan, digamos Entonces tensiona en la cuenta, digamos, con la escasez de dólares Y cuando hay pocos dólares, suele ocurrir que Algunos pretenden que corrijas ese error o ese problema con una evaluación Clarísimo La verdad, clarísimo ¿Y cuáles serían las medidas que tenemos que tomar? Porque la verdad es que la mesa de los argentinos es prohibitiva, ¿no? En estos momentos Mira, bueno En virtud de esas causas A ver, córrela monetaria Porque además lo que has tenido ya en el transcurso del 2021 Y ahora lo vas a tener además por pedido del fondo Es una reducción de emisión Igual a mí me molesta un poco eso Porque en alguna medida está reconociendo supuestamente o implícicamente El fondo dice, es multidimensional Sí, sí, pero igual reducime la emisión por si acaso, digamos Lo cual es una contradicción Pero bueno, corrámosle un segundo En lo que tiene que ver con los precios internacionales Bueno, ahí hay dos cuestiones A ver, aquellos productos que vos producís a nivel local Las herramientas son archiconocidas Le molestan mucho al sector, sobre todo agropecuario Y en general al sector que les afecta Pero son las herramientas que existen acá y en el mundo Pumos de exportación, retenciones Y ahora una especie de híbrido mezcla de esos dos Que es el fideicomiso, como en el caso del fideicomiso del aceite Es una especie de retención móvil Que oficial, cuando aumenta el precio a nivel internacional Hay una retención adicional que queda en el sector Y subsidia, digamos, compensa al eslabón local, de la industria local Para que no compre más caro Esos son los mecanismos Hay que aplicarlos Hay que aplicarlos con intensidad Si no los aplicamos, los aplicamos a medida El mercado no te ordena Esta es la realidad En este momento en la Argentina En algunos sectores se ha aplicado En algunos sectores parcialmente No por nada tenés problemas en lo que tiene que ver con el trigo, por ejemplo En parte en la carne vacuna La carne vacuna se alimenta maíz Y tenés ese problema Pero además hoy la carne funciona casi como un commodity La limitación de las exportaciones estuvo muy bien Pero, bueno, después de cuatro meses de estar más o menos tranquilo Empezaron a remarcar porque igual querían aumentar el precio Entonces no fue suficiente, esto quiero decir Aunque la medida es correcta En lo que tiene que ver con el escenario oligopólico Y ahí es más complejo Hay que trabajar cadena por cadena Ver cuánto Cuál es la margen de rentabilidad de cada uno de los eslabones Evitar picardías Acuerdos de precios y regulaciones son importantísimos Yo, la verdad Soy muy partidario de los controles territoriales Que se yo Algunos me pusieron de clasito histórico Pero siempre me gustaron Me parece que sirven Y sirven en lo simbólico Y sirven de cara a la sociedad Porque No la Argentina Financiera a la sociedad Si, digamos, si vos no estás como recordándole todo el tiempo Que los precios son un mecanismo de transferencia de ingresos Como que no nos acordamos Entonces quizás chillamos, nos enojamos Si está bien, nos lo pintico, obviamente Pero no es que dejamos de comprar porque es caro Entonces, parece que ahí hay una cosa Podríamos denominar tal vez conciencia del consumidor Que hay que trabajar muy fuerte Y que me parece que tiene que ver con esto de regulaciones, controles La empresa nacional de alimentos Me parece en términos teóricos una buena herramienta Me parece que ha pasado mucha agua bajo el río Lamentablemente Y se tendrían que haber hecho cosas Pero bueno Con todas las herramientas para trabajar sobre esa problemática de la inflación Está bien, Adrián Hernán Dos cosas No te pido que me hagas una confirmación de una tesis conspiranoica que tengo Uno en el siglo XXI tiene la oportunidad de ver la realidad de otros países sin estar en ellos Entonces, yo veo en Chile Yo tengo esta tesis que me gustaría charlarla con vos Que es, cuando llegamos nosotros tenemos políticas de distribución del ingreso Cuando llegan ellos se la rebuscan Para eso que estaba repartido quedárselo ellos O sea, si Tetás nos trataba de ridiculizar diciendo que repartíamos plata Y tenía esa pistola que disparaba billetes de 100 Nosotros podemos decir lo mismo de ellos con una aspiradora chupando todos los billetes de 100 dólares Y yo veo que Yo lo que entiendo que es lo que hacen estas oligarquías Es, una vez que se hacen del poder Que por suerte ahora A ver, por suerte y por mala suerte Es de suerte y de mala suerte que han aprendido a ganar elecciones La suerte es que ya no se necesitan golpes de Estado Para que lleguen ellos La mala suerte es que han aprendido a ganar elecciones Pero a lo que apunto es, yo veo que ellos Es como que eligen una actividad Que es impostergable para la población ¿No? En Argentina Hablamos de los servicios Electricidad, gas, etcétera Y alimentos Que vos no podés Comer, no tener electricidad No podés No podés En el siglo XXI no podés Entonces ellos hacen que eso que antes era la nada Era, tenía muy poco impacto en los ingresos de los argentinos Lo que era alimentarse Ibas a pagar la luz con lo que tenías en el bolsillo ¿Cuánto te llegó de luz? 32 pesos Toma, a ver, acá tengo en el bolsillo 50 Quédate con el vuelto Le decías a tu hijo No, andá a pagarlo esto al banco Y de golpe 3000% Y lo veo en Chile Con el transporte Vos tampoco podés dejar de usar el transporte Si vos sos un tipo Que vive en los polvorines Y trabaja en el centro No te podés ir caminando a tu trabajo Entonces Esto Cuando hablamos de la transferencia regresiva La distribución regresiva de la renta ¿Esto es algo que Estoy muy loco? ¿Yo soy muy paranoico? ¿O esto tiene algo de De verosimilitud en esto que te estoy diciendo? No, que es así Es así Es más Lo podría complementar Haciendo con datos más sofisticados Si querés En la Argentina Mira Dentro De un mes y medio aproximadamente Con Z Estamos haciendo la presentación De un informe Que nos llegó Cerca de un año y medio de estudio Sobre la riqueza en la Argentina Empezamos analizando Porque Digamos Obviamente Como a todos Nos inquietaba un poco Decíamos Che Entonces que en la pandemia Algunos ganaron plata Y bueno Eso fue como Como la motivación originaria Pero la verdad Que luego la investigación Fue mutando Y terminamos haciendo eso Pero además muchas cosas más Y entre las cosas más Quizás la más interesante Es que empezamos a armar La estructura Del entramado Del patrimonio comercial De los ricos de la Argentina ¿Por qué cuento esto? Porque vos hablabas De las oligarquías La dinámica que tiene La oligarquía La dinámica que tiene De mejora de su rentabilidad De valorización De sus propios bienes Y demás en detrimento Del conjunto En este caso De los argentinos Y esto es muy real Yo les decía Que el problema principal Era la escasez de dólares En la Argentina Bueno Estas grandes empresas Cuando ven Los entramados De sus sociedades Es que son Todos sociedades De entramados Cuyas cabezas Están No transnacionalizadas Porque sus actividades Están transnacionalizadas Sino que están Transnacionalizadas Para ocultar Para desresponsabilizar Para tratar De fugar Divisas Para tratar De que vos No sepas Dónde terminó Finalmente El excedente En definitiva Porque es el excedente Producido por el conjunto De los argentinos Hemos encontrado Entramados De ricos Que tienen Siete Eslabones Que son Cáscaras vacías Una empresa Dueña de otra Empresa Dueña de otra Empresa Dueña de otra Empresa Su única tarea Es ser dueña De otra Empresa Obviamente Ninguna de esos Siete eslabones Están en la Argentina La mayoría Están En el mejor De los casos En países De baja Tributación O nula Tributación Si no En paraísos Fiscales Bueno Es muy difícil Pensar En un proyecto Presentabas Como un Economista Nacional Popular Es muy difícil Pensar En algo Nacional Ya Quitarle hasta Lo popular En algo Nacional Cuando vos Tenés Una Lo que Llamaría Basual De oligarquía Diversificada Grupo Rojo Llámenlo Como quieran Que Tiene Tampoco De nacional Tiene Tampoco De nacional Yo suelo Mencionar O decir Una frase Un poco Provocadora Pero para mí Cada vez que la digo Me parece Cada vez más real Si los sectores Concentrados De la economía Argentina No fugacen La plata El 90% De los problemas De la economía Se resuelven Así Así de fácil Me dicen Entrecomillado Porque no es fácil Que no lo hagan Pero Es tan brutal El problema Y todos los problemas Derivados De la escasez De dólares Y es tan brutal Las razones Originarias De esa escasez Porque básicamente Tiene mucho que ver Con esto Con la fuga Sistemática Y reiterada De estos grupos Que además Lo han hecho De distintas formas Porque si vos Ves por ejemplo Los grandes endeudamientos Como el de Macri O como Este Digamos No sé La estatización De la deuda Del 82 Tienen Ese origen O sea Tienen un origen De fuga De capitales Para Perfeccionar El margen De rentabilidad De su negocio Conclusión Es muy Problemático Y es un gran problema No solo en la Argentina En la solidarquía Sobre todo Latinoamericana Ustedes saben Que Latinoamérica Es el continente No más pobre Y más desigual Bueno Tiene que ver Con esto Todos los países Tienen Quizás nosotros Son un poco menos Jugadores Brasil México En otros momentos De la historia Han sido fugadores Ahora no Pero Y la Argentina Mantuvo lamentablemente Ese fenómeno Se mantuvo Pero te diría Que el gran problema Es La dinámica De las elites Latinoamericanas Yo escuchaba En una conferencia Que hizo Que estuvo Guzmán Hace algún Hace un Era un año Tal vez Un poco menos Y vino En realidad salió Por Zoom Barufakis Ustedes se acuerdan Que en esta economía De Grecia Que renunció Cuando la troika Aprieta a Grecia A Brasil Básicamente Y su Tu tesis Es interesante Porque él dice El problema mayor No lo tuvimos Ni siquiera con la troika El problema Lo tuvimos Con nuestra Ligalquía local Que era Tan si pasa Eso lo digo yo Pero no me acuerdo Que palabra Pero básicamente eso Que jugaba Por los intereses Antinacionales Jugaba para la troika Y no pudieron Resolver esa cuestión Y la otra La otra pregunta Que tengo Hernán Yo siempre Busco Que es lo que Está atrás ¿No? Cuando Cuando El discurso Era que Había que cerrar El Banco Central Etcétera Etcétera Buscaba ¿Cuál era La ventaja Para la derecha Expresada A partir De estos Estos muchachos Tipo Marra Etcétera Etcétera La pregunta Que tengo Para hacerte Hoy Es cuál Es la ventaja Tengo mis hipótesis ¿No? Pero cuál sería La ventaja Para ese sector De evitar La emisión Monetaria Es la destrucción Del Estado ¿Qué es lo que Están buscando? El fracaso ¿Qué es lo que Buscan cuando Nos piden Que no Se emita? Básicamente Lo que facilita Es el negocio Financiero Se pone en valor Digamos El negocio Financiero En realidad Tienes un mecanismo A ver Se lo piden Y se lo demandan A gobiernos De corte popular Porque El recorte De la emisión No es sólo El recorte De la emisión Como tampoco Es el recorte Del déficit Sino que es El recorte Del déficit O el recorte De la emisión En determinadas partidas Básicamente Que no tengas Transferencias A los sectores Populares Bien En general Como tienen Mirada liberal Además Ese tipo De formato De programa Y demás Suele ir acompañado De liberalización De todo tipo Y color Bueno Por algo Son liberales Con lo cual Lo que te plantea La liberalización Buena parte Lo vimos En la década Bueno En la década De los noventa Y con Macri Que es básicamente Premiar al negocio Financiero En detrimento De la industria Fíjate que tanto Millet Y Expert Y demás Expert Hace no mucho tiempo Dijo Bueno ¿Dónde están Todos los dólares Que pusimos En la industria En la argentina? ¿Por qué No aparecen Esos dólares? Es un ataque Artero A básicamente El sector industrial Que el sector industrial Además tiene Salarios más altos No, digamos Todo lo malo Para ellos Conclusión Son modelos Distintos Van acompañados De estas mismas De estas mismas cuestiones Entonces si vos tenés menos emisión En general Vas a tener Un sistema Donde Si dolarizás O donde creen ellos Además Para mi forma de ver Equivocadamente En economías como la nuestra Pero donde además Van a creer Que en ese escenario Vos vas a tener dólares suficientes Y el dólar Y el peso Van a tener valor O el peso Va a tener valor En dólares Con lo cual se pueden ir a los dólares O volver cuando se les dé la gana Pero para eso Necesitas Necesitan O necesitas En su economía En su mirada económica Tener pocos billetes En circulación En la medida de lo posible Además Que estén respaldados Si podés Uno a uno Con el Con los dólares Me queda clarísimo Era la dimensión Que me faltaba Entonces A partir de La no emisión Por ejemplo Aparecen Políticas Estatales Como las Lelix Las Levacs Que fueron El agosto De El país Estaba En ruinas Durante el régimen Macri Y los bancos Haciendo Sus Grandes Negocios Con las Lelix Y las Levacs Entonces Claro Esa era la dimensión Que me estaba faltando O sea Por un lado Esta falta de emisión Lo que hace Es justificar Que el Estado Le tenga que pedir Plata a los bancos Y para eso Pagarle unos intereses Enormes Y además Una moneda Muy altamente Valorizada Permite fácilmente La compra de divisas Previo A las grandes Devaluaciones Me quedo clarísimo Hernán La verdad que Como decía Cabreche Si no entendemos ¿Por qué no quieren Que entendamos? Bueno Enhorabuena Espero haber sido Didáctico Sí Realmente Muy didáctico Hernán Te agradecemos Mucho Te vamos a volver A llamar Porque la verdad Que el tema Da para Muchísimo Y En media hora Menos de media hora Nos has dado Una clase magistral Suscinta Así que Te vamos a exprimir Un poquito más En otro programa Gracias Muy amable Ahora por André De la